Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy les voy a estar hablando de las cuerdas Medina Artigas modelo Johan Sebastian. Bueno, el modelo Johan Sebastian de Medina Artigas es un tipo de cuerdas para guitarra criolla que vienen lisas las bordonas o sea la sexta quinta y cuarta vienen lisas flat y eso evita que hayan ruidos molestos chirridos a la hora de tocar o de traslados en la mano izquierda o la mano derecha con la uña generas menos ruidos esto está bueno o es especialmente para cuando grabas o cuando no sé tocas en un programa de radio cosas que quedan registradas y vos querés tocarlo sonar lo más limpio posible con la particularidad que la tercer cuerda oiga escuchen bien esto la tercer cuerda de este juego de este modelo viene doble porque porque la tercer cuerda también viene lisa o también viene en su formato estándar de nylon entonces vos podés elegir cuál de los dos querés si la querés lisa flat entorchada se mete el laminado o si la querés de nylon que lo pueden observar a ver si la cámara y lo toma que la tercera también es de metal y eso está bueno porque genera un traspaso de la tercera a la cuarta o la segunda a la tercera como menos traumático por así decirlo es muy cómoda a la hora de tocar está buenísimo y suena muy bien ahora vamos a escuchar unos ejemplos bueno la guitarra no tiene ningún tipo de efecto está conectada a un equipo de roland y bueno escuchemos cómo suenan esta es la tercera laminada es importante escuchar cómo canta no porque eso ya está buenísimo que tenga otro color el pasaje de la segunda cuerda a la tercera o de la tercera a la cuarta también al ser entorchada en el metal no se distingue mucho el pasaje por ejemplo la tercera a la cuarta bueno les cuento también que este modelo viene en dos formatos el rojo y el azul el rojo es el que estuvimos viendo recién y el azul lo que tiene que son todas laminadas la segunda y la primera también ahí le voy a mostrar un videito de cuando estoy abriendo el packaging y está tienen todas laminadas desde la sexta hasta la primera bueno amigos hasta acá el vídeo de hoy mi conclusión final es que las cuerdas son muy bien y me gustó esta experiencia de probar algo nuevo no sé si se la pondría a cualquier guitarra creo que con este tipo de guitarras para mí va muy bien también puede ser para un estilo godín o guitarras macizas pero bueno no sé depende del gusto de cada uno me parece que es una cuestión también de acostumbrarse a un tipo de encordado nuevo es un modelo que yo nunca había probado así que es una experiencia nueva pero me gustó mucho creo que yo lo comenté antes el la diferencia el traslado de un de una cuerda a la otra teniendo la tercera también laminada entorchada de metal está bueno le da otro color a la tercera y obviamente esto de tener menos menos ruido y además a la hora de cantar con una cuerda es más lindo porque tenés menos suciedad en las notas así que bueno qué más bueno un lujo que tenga la tercera cuerda también opcional que si yo quiero puedo no me gustó la laminada ok le pongo la de nylon así que tienen muchas cosas a favor recomiendo que las prueben hagan sus propias conclusiones fíjense en qué guitarra las ponen quiero darle las gracias a la gente de medina artigas para darme la posibilidad de probar y testear estas cuerdas a mí me encantaron y bueno cualquier sugerencia cualquier pregunta que me quieran hacer estoy para responderlas en este vídeo abajo en la caja de comentarios no olviden suscribirse darle like nos vemos la próxima